vamos a ver cómo limpiamos conchas del mar y las pintamos para eso cogemos unas conchas bonitas grandes necesitaremos un cepillo lejía y vinagre las ponemos lo primero a cocer las ponemos para que hiervan en una cazuela y las dejamos como 10-15 minutos para que si queda algún resto de bicho pues se muera luego las ponemos a enjuagar con un poco de agua y vinagre le echamos un chorrito de vinagre y las tenemos enjuagando un rato como unos 5-10 minutos las quitamos ya de esa solución las ponemos otra vez en agua y le echamos la misma parte de agua que de lejía y las dejamos toda la noche una vez que ha pasado ese tiempo lo que hacemos es con un cepillo de dientes o con un cepillo de uñas las limpiamos bien por todo lo que son todas las grietecitas que tienen por delante y por detrás y ahora si queremos dejar las relucientes lo que nosotros hacemos es ponerles esmalte blanco por dentro esmalte de uñas y para que brillen más por fuera un esmalte transparente un brillo o si queremos incluso las podemos pintar con spray dorado quedan preciosas y nos van a servir para muchas cosas así no